Y las vemos y las escuchamos. Chicas, hola. Hola, Luis. Hola a todos compañeros. Algo contigo, verano, desde un parador divino, Telma, tomando una limonada súper fresca. Pero primero que nada, le quiero mandar un beso enorme a Abby. Abby, feliz cumpleaños. Gracias, divina. A las dos. Mi madrina de radio, Cris Namus, y a vos, Yanni. Gracias. Feliz cumple. Y ya estamos aquí con Cris, que acaba de llegar de sus mini vacaciones de Punta del Este. Se vino derechito de Punta para el móvil, diálogo contigo, para contarnos todo lo que le está pasando. Este viaje que realizó, el viaje que va a realizar, todo el tema del pasaporte, si se lo van a cambiar, cómo, cuándo. ¿Cómo es eso de que te hicieron hombre en el pasaporte? Unos líos bárbaros. Primero que nada, también feliz cumpleaños a Abigail. Y cumplo el mismo día con mi mejor amigo Walter, así que feliz cumpleaños para los dos. Sí, fue rarísimo, porque ya viajé a varios lados. O sea, anduve por varios países y nunca, no es lo que pasó. Yo siempre le contaba a Mariano, ¿vos sabés qué raro? En todas las aduanas los policías me paran y me conversan. Yo me pensaba, tenía un ángel súper especial, y que todos querían conversar conmigo un rato. Que me preguntaban todas, qué me dedicaba, por qué iba. Pero bien, viste, como con buena onda. Y tal, este último estaba llegando. Perdón, Cris, me imagino que el tipo que se acercaba para ver, por el dato que había en el pasaporte, y de repente vos le decías, ¿a qué te dedicás? ¿Boxeadora? ¡Pam! ¡Claro! ¿El tipo que daba? ¡Claro! ¡Claro! Entre el nombre, Cristian. El nombre, Cristian. La profesión boxeadora. Decían, está, es obvio que el pasaporte es correcto lo que dice. O sea, los tatuajes, viste, como que todavía tengo un prejuicio con todo eso. Te faltaba un día viajar con la B.I. para ir a algún lado, estábamos ahí, todos completos, todos, estábamos. Estábamos todas. Olvidate, ahí no les quedaba duda ninguna, ya está, éramos nosotras. No, no, pero fue, te juro, fue increíble, porque como te decía, en todos los aeropuertos, en España, en Londres, en Holanda, en todos lados siempre me frenaban y me hacían más preguntas de lo normal. Yo vi que todo el mundo pasaba rapidísimo y a mí siempre me tenían unos minutos más. Y este último, Argentina, que ya fue volviendo para acá, la última parada, Argentina, Argentina-Buenos Aires. Y el, bueno, el de la buena empezó a preguntarme lo mismo que todo siempre, que de dónde venía, que por qué había ido, que a qué me dedicaba y que no sé qué y que no sé cuánto. Y en uno no se aguantó el tipo y me dice, te voy a ser sincero, ¿sabes por qué te estoy conversando? Dije, ta, va a decir porque soy muy linda o algo. Y me dice, mirá tu pasaporte. Y me muestra y decía, sexo M. Y yo primero no miraba eso, lo miraba y le digo, ¿qué tiene? El sexo, me dice. Y ahí como que Hugo dijo, ta, si no me dice nada es porque realmente es un hombre. Me dice, el sexo. Y miro, digo, ay, no, te juro que no sabía, te juro que soy mujer, le digo. Porque como que era, o sea, me sentía una mentirosa, una estafadora. Te juro que soy mujer, le digo. Y ta, quedé roja como un tomate, porque no sé por qué me dio como una vergüenza de quedar como una mentirosa, en verdad, más que otra cosa. Y ta, y me dice, no, yo me di cuenta, me dice, te hablaba por eso, para verte la nuez, para sentirte la voz. Me dice, ta, y me di cuenta que eras mujer, sí, entonces quería decir que lo arreglaras cuando pudieras. Hay mucha gente, hay mucha gente que hace, hay gente que hace las cosas bien, ¿verdad? Mucha, que se fija en todo. Yo, por ejemplo, a mí se me ha vencido, por ejemplo, la cédula, pero no te fijás. Y después hasta te olvidás. Por algo en algunos lugares, que me parece raro, que cuando hayas sacado el pasaporte, no te lo hayan dicho, te dan algo que no es definitivo, y te dicen, chequea todo, a ver si está todo bien. Todos los datos. ¿Verdad? Cris, ¿hubo algún llamado de la Dirección Nacional de Identificación Civil con respecto a la emisión de este pasaporte? No se está escuchando, me parece. Chicos, avísenme si hay algún problemita. ¿Hubo algún llamado de la gente del pasaporte con respecto a la emisión de esto? No, 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 ninguno. Yo me puse en contacto y, bueno, les dije que obviamente que tenía que solucionarlo, porque lo otro que tenía que contarles es que viajo de nuevo el lunes, al mediodía, estoy viajando a España otra vez, por el mismo motivo, por entrenamiento, porque se suspendió la pelea por la cual yo fui a entrenar a España, a Noruega, perdón, la campeona del mundo peleaba por los títulos, se suspendió la pelea y se quedó para febrero. Entonces, ahora tengo que viajar de nuevo otra vez a entrenar, para esta vez a España, y ya me voy el lunes de nuevo. Entonces, tengo que solucionarlo ya. Se pusieron en contacto conmigo y, bueno, está bien. Entonces, al ponerse en contacto conmigo me dijeron que sí, que me lo solucionaban. Así que el lunes, a primera hora, voy al pasaporte a solucionar el tema del sexo y de ahí me voy al aeropuerto y ya salgo. Bien. Y después se publica. Lo que sucede justamente es que lo va a tener que solucionar, chicos, perdón la interrupción, que ya se está colocando de nuevo el retorno, 8 y media de la mañana y 12 y media ya tiene que estar en el aeropuerto. O sea, va a ser todo en las corridas por esto de que le surgió el viaje nuevamente a último momento. No puede seguir viajando con un pasaporte, con un sexo opuesto. Claro, tal cual. O sea, capaz que si no me hubieran enterado no pasaba nada, pero ahora que sé que está mal, que está incorrecto, obviamente lo tengo que solucionar. Y tal, me dijeron que sí, que estaban a disposición que fuera que lo solucionaba en el momento para poder viajar tranquila. Y aparte, como te decía, yo llegué acá el lunes y ya pensando, yo peleé el 14 de abril también eso, me confirmaron fecha de pelea, pensando ya quedarme, entrenar y hacer mi vida normal. Y me llamaron ayer a la mañana de que tenía que volver a viajar el lunes. Así que tal, tuve que solucionar todo rápido, tuve que arreglar para que pudiera viajar mi técnico en esta oportunidad conmigo para poder entrenarme, porque como te decía, peleó el 14 de abril. ¿Dónde va a ser, Cris? En Colonia, en el Club Plaza Colonia, solo 100 años del Club Plaza Colonia, y se organiza una velada ahí donde va a estar peleando la pelea de fondo. Una sugerencia, Cris, si vas a publicar nuevamente datos personales del pasaporte, intenta de no poner el número de pasaporte, porque hay mucho vivo que también puede robar la identidad con respecto a eso. Así que toma esa precaución para que no tengas ningún inconveniente. Bien, muchas gracias. Creo que en esta oportunidad no le había publicado el número, pero anteriormente, cuando recién lo saqué el pasaporte, publiqué todo y había salido el número, y también me habían avisado lo mismo que me dijiste tú y lo eliminé. Me parece que en esta no salió, no estoy segura, lo voy a chequear. Cris, a ver, dos en una. En Noruega, ¿qué pasó? Porque estábamos viendo hasta parte de tu entrenamiento en Noruega, ¿y qué va a pasar en España? Bien, mira, allá estuve tres semanas, le contaba a Janina, fue horrible porque el clima es muy, muy frío, cuando no está nevando está lloviendo y el día dura muy poquito. A las 9 de la mañana amanece y a las 3 ya es de noche, a las 3 de la tarde ya es de noche, entonces es horrible, se pasa súper triste, ya no hay nada para hacer. Pero estuve haciendo de sparring con a Cecilia Brekus, que es la campeona en categoría, la que está rankeada en el primer lugar y la campeona de 5 entidades, entonces fui allá y hice, y fui su sparring junto con otras boxeadoras. Expliquemos lo que es sparring para los que no tenemos claro mucho del deporte. Es el entrenamiento como si fuera una pelea, pero bueno, pero de entrenamiento, o sea, haces guante, tal cual lo que es una pelea, pero entrenando. Digamos que la boxeadora campeona te elige a vos para que pelees con ella, para que ella pueda entrenarse para sus próximas peleas. Está, perfecto, sería eso, sí. Y en septiembre ya lo hizo, yo ya fui a hacer su sparring para una pelea que ella tuvo, donde ganó por knockout en el segundo round, y ahora esta es la segunda vez que me llama, y bueno, todavía ahora la tercera seguida que es para la misma pelea. Y se me ha dado siempre que voy allá, siempre somos 2 o 3 boxeadoras más, y siempre termino siendo la sparring principal, o sea, la que hace más cantidad de round, la que el técnico pide que me imiten. Entonces, como te decía hoy, es como que te levanta bastante la autoestima, saber que estás ayudando a la mejor del mundo, a la campeona del mundo, que está siendo súper útil y que su técnico te considera una de las mejores boxeadoras. Así que estaba con muchas ganas también de darle para adelante con mi carrera y poder lograr grandes cosas. Bien, y perdón, ¿y España? ¿Qué pasa? Ah, España, España. Y a España lo mismo, porque ella peleaba el 28 de enero. Se resfrió, se enfermó por el tema justamente, como te digo, el clima, era horrible allá, y se agarró una gripe media fuerte, hizo fiebre, y se postergó la pelea para el 24 de febrero. Entonces, va a seguir entrenando. Y entonces, por eso mismo fue que me llamó y que me dijo que fuera. Cambian a España para mejorar el clima y que esté en otras condiciones. Exacto. Sí, sí, sí. Cambio por el tema del clima, justamente por la salud de ella y eso. Y bueno, voy para allá de nuevo a hacer lo mismo que ya hice el mes pasado. Cris, ¿cómo es ir a Noruega, a un lugar tan diferente? Primero, porque funciona todo, acá no pasa. Y segundo, la cultura, ¿no? No, culturalmente, que sea tan diferente. ¿Cómo es? ¿Cómo lo viviste eso? Sí, la verdad que me costó mucho el tema del idioma, porque si bien hay muchos que hablan inglés, allá está el noruego. Después del tema de la moneda, yo no sabía que eran coronas y había llevado euros, y con euros allá en el supermercado no haces nada, es todo con corona noruega. Entonces, ya de entrada tuve 10.000 complicaciones, me pasaba de querer ir a leer algo para comprar y leía el producto y claro, obviamente también estaba todo un noruego, no entendía nada, decía, está, pregunto. Y cuando pensaba en ir a preguntar a quién con cómo le pregunto, es horrible, me sentía totalmente incomunicada. Más sola imposible. ¿Y el inglés no se maneja mucho? El inglés poco y nada, muy poquito, y el mío es muy básico también. Entonces, ahí era cuando más o menos la iba llevando y fue que pude convivir a estos, aparte yo estaba viviendo en un mismo apartamento con un alemán, un chico eslovaco, una sueca, una croata y una serbia. Era como un gran hermoso. Entonces, todos hablaban diferentes dialectos. Era como un realista. Era como un realista, Luis, claro. Totalmente, totalmente. Encima, ellos solo me asociaban a mí con que miraban narcos. Entonces, asociaban, o habla español, nosotros miramos narcos, te tenemos. Mi imagen era con el narcotráfico y la droga. Cris, hablabas de la pelea en abril, contanos un poco cómo va a ser, va a ser en Perú, qué fecha es, cómo estás entrenando para eso. Mirá, empezaba a entrenar ahora, el lunes, ya tenía todo armado para empezar con el tema del físico, del técnico y todo, y fue que surgió esto del viaje. Entonces, lo que dije, que yo nunca pongo condiciones para ir, simplemente voy a trabajar allá, fue que esta vez precisaba, sí o sí, que fuera mi técnico conmigo para poder justamente entrenarme y prepararme para la pelea. Me dijeron que sí, que no había problema, así que viajamos juntos para allá, para España. Me voy a hacer la primera parte del entrenamiento allá, donde voy a estar tres semanas, y cuando vuelva ahí sí voy a hacer todo el físico y el técnico para prepararla. Va a ser el 14 de abril, que es viernes, en Colonia, en el Club Plaza Colonia, contra una rival argentina. Marisa Núñez me dijeron que estaba casi confirmada, faltaba terminar de hablar un poquito del tema de la bolsa, la cantidad de rounds que íbamos a pelear, pero estaba casi confirmada. La idea es hacer ocho rounds. Cris, estás con Mariano Bernúez. Vos tenés, obviamente, la mano prohibida. ¿Cómo hacés cuando se le tiran todas las fans y todo esto? ¿Cómo manejás ese control del impulso de una buena boxeadora hacia las fans de Mariano? Qué buena pregunta. De hecho, lo tenemos acá también a Mariano, que está acompañándola aquí en el móvil. Tuve que empezar a hacer yoga, no mentí. No, bastante, lo llevo bastante bien. Lo llevo bastante bien porque la verdad que él me da, me transmite mucha confianza, mucha seguridad, pero yo soy muy, muy, muy celosa, enferma de celos. Entonces, lo llevo gracias a la confianza y la seguridad que él me transmite y me puedo estar tranquila. Si no sería, bueno, no estaríamos juntos, no hubiera durado nada, porque la verdad que la profesión de él, con mis celos, es totalmente incompatible. Cris, te quiero agradecer muchísimo el móvil. Un par de cosas antes. Primero, agradecer a Telma Divino. La otra noche pasé por ahí, fuimos con Roy y comimos riquísimo y nos atendieron muy bien. Y después, ojo, estamos esperando la fecha y la confirmación de la boda. Sí, es verdad, es verdad. Te venimos, mirá, con todo esto que está surgiendo, que dijimos que en un momento que los dos tenemos medios tranquilos, vamos a ser. Y ya te digo, este año arrancó con viaje y sigue con viaje, y creo que después de la pelea hay otro viaje, así que... No han estado tranquilos para nada. No, no hemos podido estar tranquilos, pero esperamos que sí, en cuanto tengamos un momento de paz y tranquilidad. Igual ya descartamos temas fiestas, vamos a hacer algo súper íntimo y civil, pero obviamente que... La cámara de algo contigo va a estar segura. La primicia acá, Cris. Vamos a invitarlo igual. Quiero... ¿Cómo? La primicia acá, la primicia acá en algo contigo. Sí, claro, claro. Comprometete, mensajito de acá. Comprometo que a los primeros que les aviso a ustedes, a los que tengan fecha, les doy la primicia. Bien. Quiero aprovechar a mandarle un saludo a mi ahijada, Jazmín, y a Facundo, su hermano, que me están mirando, nos están mandando un mensaje. Les mando un beso grande, que todavía no los pudiera ver. Los voy a ver ahora en un rato y ya me tengo que ir de vuelta. Me van a matar. Muy bien. Chicas, gracias. Janina, cerré el móvil o más desde ahí. Veo que estás tomando algo. Vas a saber qué. Nos vemos en un rato. Sí, estamos aquí con una limonada con menta muy fresquita y vamos a seguir disfrutando aquí, tomando un poquito de sol en lo que es el parador Telma. Besos para todos ahí en estudios. Hasta el lunes, compañeros.